bueno bueno muchachos nuevamente con ustedes bueno estamos viendo por aquí nosotros estos comandantes estos comandantes de asedio que ustedes saben que son babur y margarita 1 son comandantes que deberían ellos ser muy buenos para que nosotros estamos pensando en mejorarlo pero qué pasa chicos son comandantes que nada más están especializados en el área de asedio qué pasa con el asedio que nosotros no tenemos equipamientos para el asedio o sea esto es esto comandante más que todo son para personas que ya tengan mixto o sea tengan comandante arquería e infantería caballería porque de verdad es que yo dejaría este comandante de último ya que es posible que nosotros tengamos algún comandante de alguna rama de alguna otra rama mejorado mucho más avanzado entonces posible que nosotros estemos desperdiciando cabezas legendarias en estos comandantes si es que nosotros empezamos a maxiarlos así que estos comandantes no son para todos chicos estos comandantes son para decimos ahorita que son para ballenas porque sencillamente las ballenas son las únicas que tienen comandantes mixtos y equipamientos mixtos ya maxeados nosotros no podemos ir con las cuatro especialidades de una vez sabiendo que no tenemos equipamiento ni siquiera para una marcha entonces qué podemos hacer nosotros no nos vamos a especializar nosotros a menos que estemos empezando si nosotros estamos empezando un juego podríamos ir por infantería o sea que ya tenemos todo infantería a full una marcha infantería full entonces ya podría estar empezando tú como ir para asedio pero tampoco lo vería yo claro así que chicos de verdad que no les recomiendo yo que ustedes mejoren este tipo de comandantes ya que apenas está saliendo y apenas están saliendo en su equipamiento y es posible que nadie los tenga a menos que bueno que le han metido muchas cuestiones a la situación de equipamiento de los armamentos las formaciones etcétera de asedio entonces bueno nosotros tenemos estar muy pendientes con estas situaciones porque esto nada más van a estar aprovechando personas que le tengan que además que tengan muchas cabezas tienen que tener por lo menos mil 380 cabezas para poder aprovechar estos dos comandantes para que funcionen bien las catapultas y sencillamente tienen que tener mucho equipamiento y de verdad que aquí apenas estamos viendo nosotros que están tocando algunos equipamientos de asedio si fíjense que por aquí están tocando unos equipamientos nuevos de asedio y sencillamente nosotros bueno no se supone que nosotros no deberíamos ir por estos equipamientos ya que no tenemos nosotros tantos materiales para mejorar equipamiento de armamentos o de formaciones de asedio entonces esto es algo que los chicos esto nada más se lo dejamos para las ballenas nosotros no tenemos que estar invirtiendo en estas situaciones ya eso lo dejamos para otros jugadores mucho más adelante chicos quizás un año dos años después ya te puedas plantear en mejorar las unidades de asedio pero por ahora chicos te recomiendo que te quedes totalmente con las manos cruzadas con respecto a estos comandantes a estos equipamientos porque sencillamente no tenemos ahorita nosotros la posibilidad de mejorar a este tipo de especialidad no ustedes saben que bueno asedio está cediendo nuevo y definitivamente vamos a tratar de lanzar bueno está tirada por aquí ok nos ha tocado uno de babur y sencillamente lo dejamos así chicos nosotros no estamos buscando nada con este comandante es que ni siquiera desbloquearlo porque sencillamente jamás en este año y en el siguiente no le vamos a dedicar ni materiales ni fragmentos ni equipamientos completos a este comandante sencillamente se lo dejamos para jugadores que ya tengan todos los componentes maxeados que tengan todos los equipamientos maxeados con su pericia con todos sus talentos etcétera etcétera se lo dejamos a estas personas nosotros seguimos en lo nuestro y somos infantería metámoslo todo infantería si somos arquería metámosle todo arquería si somos caballería metámosle todo caballería no podemos estar dándonos el lujo de estar mejorando a babur y a estas situaciones de asedio porque sencillamente nos van a ir saliendo fragmentos equipamientos y todo tipo de situaciones con respecto al asedio y nosotros conforme vaya pasando el tiempo vamos a ir acumulando un poco de estos equipamientos vamos a ir acumulando lo vamos dejando que se llene hay un poquito de materiales equipamiento de asedio para poder en algún futuro nosotros disfrutarlo pero ahora chicos de verdad no es necesario que nosotros vayamos con estas situaciones de asedio de babur de margarita por lo menos nosotros los jugadores normales no debemos ir por situaciones de asedio ya que esta cuestión va a hacer que nosotros estemos gastando mucho tiempo en buscar los fragmentos gastamos mucho tiempo en gemas, las gemas las vamos a tener que dedicar a situaciones de asedio, a situaciones de materiales entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes de no hacer tantos gastos porque si nosotros empezamos a mejorar este comandante vamos a dejar a un lado la especialidad que nosotros tenemos y más o menos dentro de 6 meses, 1 año, etc. nosotros vamos a estar utilizando estos comandantes al máximo si lo empezamos a mejorar desde ahorita, pero hemos descuidado nuestra especialidad nuestra especialidad tiene que tener por lo menos las 5 marchas por aquí top chicos o sea, 5 comandantes con su dupla bien top, o sea, 10 comandantes de una especialidad en específico muy muy, que bueno, le hemos dedicado nosotros a estos comandantes por lo menos nosotros tenemos 5 comandantes aquí que le hemos dedicado todos nuestros materiales y equipamiento fíjense, aquí está el primero, que está es Sipion, aquí está el segundo, que es Wanyu, aquí está el tercero, que es Boudicca aquí está el tercero, que es el cuarto, que es Pacal y el quinto, que es Trajano a estos 5 marchas nosotros tenemos que dedicarle todo lo que podamos pero dejar al asedio un poco a un lado porque si, sinceramente chicos nosotros, de verdad, nos cuesta muchísimo en mejorar el equipamiento en conseguir materiales, eso es algo que nosotros no podemos dar ese lujo porque somos jugadores free-to-play, low-spender bueno, yo creo que no hay por aquí, no hay jugadores pay-to-win pero bueno, si los hubiera, igualito ustedes tienen que seguir especializando y mejorando todos los equipamientos que tenemos ahí, más o menos, ahí nosotros avanzando no podemos nosotros descuidar los equipamientos que ya tenemos desde hace mucho tiempo mejorando para venir a implementar otras cuestiones con el asedio otra cosa que nosotros estamos pensando, que se nos vino a la mente es que el asedio, como nosotros lo vamos a aprovechar en el cañón del ocaso o sea, sencillamente, de verdad que no sé cómo se haría las cuestiones del asedio en la cuestión del ocaso, sí, en las cuestiones del ocaso pero la verdad, uy, vamos a irnos para acá que se está volviendo Cleopatra antes que la tomen, porque esto de verdad siempre hay muchos jugadores activos que toman estos baulos por aquí vamos a ver, bueno, creo que aquí están llegando o no, bueno, este está, bueno, está matando bárbaros entonces, la situación que estaba pensando con respecto a estos es que cómo va a ser distribuida aquí en el cañón del ocaso chicos o sea, si nosotros tenemos ya una formación cómo va a ser implementada aquí el asedio o sea, bueno, el asedio yo creo que ya va a permanecer ahí formado ya va a permanecer, perdón, hecho y no creo que se vaya a demorar 10 segundos en hacerse y empezar a disparar sencillamente el asedio, vamos a ver cómo va a ir avanzando aquí porque definitivamente esto cambia por completo esta posición del cañón del ocaso o sea, cómo van a estar ellos distribuyendo esta cuestión con respecto al asedio ya que nosotros necesitamos saber, bueno, necesitamos saber muchas cosas chicos con respecto a este asedio pero si nosotros empezamos a mejorar el asedio vamos a descuidar también el cañón del ocaso vamos a descuidar nosotros el cañón de la liga de Osiris y vamos a obtener menos recompensas porque vamos a estar mejorando nosotros una especialidad diferente y sencillamente vamos a estar dejando aquí las mejores del cañón del ocaso para el futuro vamos a estar dejando el cañón del ocaso un poco sin avanzar o sea, va a quedar ahí mientras nosotros estamos empezando con otra especialidad que es la especialidad de asedio esto no es permitido para nosotros los free to play porque nosotros debemos buscar las mejores recompensas en el cañón del ocaso las mejores recompensas en el cañón perdido y las mejores recompensas en la actualización había salido una cuestión con que iba a haber un torneo del cañón del ocaso entre tres reinos entonces qué raro que no ha salido hasta ahora solamente lo han avisado pero no lo han hecho entonces estamos esperando todavía esto en el arca de Osiris vamos a ver cómo es que se dan estas situaciones con respecto al asedio porque definitivamente en el arca de Osiris nosotros necesitamos correr y como nosotros necesitamos correr el mapa es muy amplio necesitamos ir y venir a cada rato entonces con las de asedio cómo será con las de asedio chicos o sea, nosotros vamos a terminar de usar una tropa de asedio para dejarla en un sitio y no estar produciendo con ella en otro ámbito entonces, bueno, son cosas que nosotros estamos pensando por ahí con las tropas de asedio que nada más las tropas de asedio serían para disfrutarlas en el KBK entonces, bueno, está bien ahí como para hacer Kies desde un sitio lejano a un sitio en específico pero sencillamente para nosotros dejar nuestras especialidades y salir con una nueva especialidad sencillamente que no sería beneficioso para nosotros más bien sería un poco perjudicial hay que esperar un poco a que nos salgan poquito a poquito los equipamientos de asedio seguro nos va a estar saliendo equipamiento de asedio en la... ¿cómo se llama? en los pergaminos de Lucerna seguro ahí nos va a estar saliendo algún equipamiento legendario ustedes verán si lo van aprovechando chicos, de verdad que yo no lo voy a aprovechar no estoy pendiente ahorita de asedio a menos que de verdad nosotros veamos que sea algo muy OP pero de verdad lo que está haciendo el asedio es hacernos gastar todo tipo de situaciones o recompensas que nosotros podemos estar obteniendo con las tropas que ya tenemos ¿no? podremos estar dejando a un lado las recompensas que ya tenemos entonces bueno estos lujos nosotros no podemos estarnos dándolos ya que bueno nosotros no estamos ahorita para esperar mucho tiempo y mejorar algo sencillamente nosotros necesitamos aprovechar todo el tiempo posible para ir mejorando las cosas ¿no? y si nosotros no si nosotros no aprovechamos todas estas situaciones de mejoras a nuestros comandantes ahorita que ya están mejorados por lo menos fíjense que nosotros tenemos muchas situaciones que no tenemos pericia y sencillamente si nosotros nos ponemos con el asedio ahorita si nosotros nos ponemos a buscar fragmentos si nosotros ponemos equipamientos si nosotros ponemos materiales estos equipamientos que nosotros tenemos aquí se van a demorar muchísimo en seguirlo subiendo en seguirlo periciando en seguir sacando los talentos a estos accesorios a estos armamentos equipamientos etcétera entonces ya sería perdón ya sería como expandirse un poco más y dejar a un lado lo demás y sencillamente añadir otra especialidad que de verdad que por ahora por ahora no hay suficientes pruebas como para que nosotros digamos como si es beneficioso tener asedio entonces bueno chicos tenemos que estar pendientes muy pendientes de no mejorar así de una vez se los digo de no mejorar los comandantes de asedio de no mejorar los comandantes de catapultas chicos porque si no pueden estar haciendo estar tomando ustedes una mala decisión y es algo que nosotros no debemos hacer ya que el tiempo para nosotros es algo que vale bastante entonces como tiempo nosotros debemos dedicar las cabezas legendarias para lo mejor que ha salido para lo mejor que ya sabemos que existe y para lo mejor que saldrá que no va a ser catapulta porque sencillamente no tenemos equipamiento debemos empezar desde cero con los equipamientos de catapulta y eso es algo que nosotros como jugadores comunes jugadores normales no nos podemos dar ese lujo entonces chicos ese ha sido el tema del día de hoy Babur nos vemos mucho más adelante Margarita nos vemos mucho más adelante porque no lo vamos a mejorar ahorita vamos a esperar comandantes mucho más adelante quizás esta tanda no quizás la siguiente tanda no quizás la tercera tanda ya estemos empezando nosotros en pensar si es bueno o malo seguir nosotros mejorando todos estos equipamientos todos estos comandantes chicos entonces hasta aquí lo dejamos nos vemos cuídense chao chao chau y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.